Igualdad de condiciones. Así de claros son en el área de conservación la amistad pacífico sobre las reservaciones en línea para visitar el Parque Nacional Chiripó. En la institución salieron en defensa del proceso a raíz de diferentes comentarios que han surgido, donde supuestamente dan preferencia a los turoperadores. Gravin Villegas, gerente de áreas silvestres protegidas del Aclepe, explicó que todas las personas pueden reservar en las mismas condiciones, sin ninguna preferencia y aclararon que ningún funcionario tiene acceso a ese sistema. El sistema de reservaciones en línea para reservar visitas al Parque Nacional Chiripó es un sistema transparente que le permite a todos nuestros usuarios reservar en igualdad de condiciones y los turoperadores no tienen preferencia sobre los usuarios. Ellos pueden ingresar en igualdad de condiciones, tanto como lo hacen los turoperadores como lo hacen cualquier usuario. Y los funcionarios de esta área silvestres protegidas no tienen acceso al sistema, razón por la cual no lo pueden manipular. El funcionario explicó que sobre las publicaciones que hacen los turoperadores en sus redes sociales con fechas, no significa que tienen esos espacios reservados para ellos. También lo que pasa es que seguramente los turoperadores lo que hacen es ingresar al sistema, ven las fechas que hay disponibilidad de espacios y son precisamente las fechas que publican en sus diferentes redes sociales. Pero para ellos reservarlas compiten en igualdad de condiciones con todos los usuarios, no hay una preferencia. Recalco, es un sistema que tiene igualdad de condiciones para todos. También lo que puede estar pasando es que algunos de los usuarios que tienen reservación solicitan que se les cancele la reserva. Todas estas, una vez que la administración las gestiona, las habilita todos los martes a partir de las 10 am y precisamente lo que busca esto es que todos los usuarios tengan igualdad de oportunidades para visitar esta área silvestres protegida. Así que los invito a seguir reservando a través de este sistema y no hay preferencia para turoperadores o cualquier otra persona que desee visitar esta área silvestres protegida. Para reservaciones, las personas deben ingresar al sitio web serviciosenlinea.sinac.go.cr, la cual opera las 24 horas durante los 7 días de la semana. Cabe indicar que la compra máxima por reservación es de 4 admisiones. Tome en cuenta que al momento de la compra debe indicar el nombre completo y número de cédula de cada una de las personas que estarán visitando el área protegida. Además, se deja claro en el SINAC que la modalidad de compra de admisiones por turoperador no aplica para este parque. Gracias por ver el video.